En la jornada de este jueves la limpieza especial semanal ha sido en la calle Cañada Real donde se han recogido enseres, se han quitado las hierbas del pavimento y se ha limpiado el pavimento con agua a presión entre otras tareas. Aparte del trabajo del día a día que los trabajadores de la delegación de limpieza hacen en todo el municipio, semanalmente se elige un lugar en el que se realizan estas limpiezas especiales con las que se realiza el desbroce de las hierbas que salen en el acerado, se utiliza el agua a presión para quitar los excrementos de los perros, se lleva a cabo la retirada de los muebles y enseres en definitiva para conseguir que la ciudad esté más limpia.